No bajan los precios, cada vez peor. Ayer estaba una cosa a 900 y hoy la encontramos 2.500. Nadia Martínez vende frutas y hortalizas en un mercado popular en Buenos Aires. Los argentinos aquí buscan rendir su dinero tras una reciente devaluación de su moneda, el peso, del 50% y una inflación crónica que en los últimos 12 meses se disparó un 161%. Ni el presidente Javier Milei ni su gobierno esconden el hecho de que con el plan de austeridad el país estará peor antes de ver la luz. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. La mayoría raspando la olla. No se llega con lo que ganas en un sueldo básico, no llegas ni a los 15 días. Así que, no sé, con estas medidas no vamos a llegar ni a los 10 ni a los 5. Va a estar peor. El paquete incluye la reducción de subsidios a tarifas de energía y transporte, así como la paralización de obras de infraestructura financiadas por el Estado que aún no han comenzado. Milei promete un ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB, bruto unos 25 mil millones de dólares. Nicole Kohlstedt, Voz de América, Buenos Aires.